Hola mis pretties, ¿Quieren aprender a transformar esto en esto? Pues te invito a que continúes viendo este video. Esto es Dress Plus TV. Muchísimas gracias por continuar viendo este video. Y como podrán ver, me ven aquí sí todo despeluñada, porque les quiero hacer mi primer tutorial de maquillaje. Yo sé que muchas me han escrito, me encanta tu maquillaje, me encanta esto, me encanta lo otro. Y la verdad es que yo siempre he dicho un secreto a vos, es que yo no soy una make-up artist. De hecho, yo nunca he hecho un curso de maquillaje y nada por el estilo. Todo lo que yo sé ha sido mirando e inventando. Que dicho sea de paso, te quiero decir que la mejor técnica que puedes aplicar si quieres aprender a maquillarte es tu inventar contigo misma. Y en esta ocasión, tal y cual está en la intro del video, te quiero enseñar a maquillarte con un juego de sombra de fantasía. Pero, no te emociones mucho, no es que vamos a ser una mega astroproducción. Sino que quiero enseñarte que no desestimes y no deseches de una los juegos de sombra de fantasía. Porque ésta pueden hacerte lograr un look muy pero muy jovial y a la vez también muy fresco, muy divertido y muy diferente. También puedes destacar. Además, todo de fantasía no es solamente fantasía. Dentro de la paleta de colores de los llamados, vuelvo y repito, colores de fantasía, también existen tonos de transición que te pueden ayudar a crear un ojo más grande, a crear un ojo más llamativo y una mirada mucho más jovial. Que dicho sea de paso, es lo que queremos todas las mujeres. Esta paleta de maquillaje dice que tiene 23, 23 juegos, como podrán ver, son estos tonos de colores. Uf, bastante llamativos, muy chillones, muy alegres por ponerle un nombre. Y básicamente este video trata de cómo tú poder arreglarte con bajos recursos. O sea, para que no tengas, que las excusas de que yo no tengo nada, yo tengo dinero. Pero pues no, este video es para enseñarte cómo con poco dinero tú puedes hacer grandes cosas. Así que ténganme paciencia y vayan anotando paso a paso. Así que si yo puedo maquillarme, créanme, ustedes también. Así que, acompáñenme. Y el primer paso, Priri, que hago siempre es hidratar mi piel. Sea con un filtro solar, sea con una crema hidratante. Pero yo prefiero siempre utilizar filtro solar. En este caso yo estoy utilizando el Avino de 45 SSPF o algo así por el estilo, no recuerdo. Y lo pongo en toda mi cara, obviamente. Nunca salgan sin su cara sin hidratar. A mí en lo particular me gusta este filtro porque además de ser filtro solar, hidrata bastante la piel y no te deja una textura oleosa. Pues lo pongo en toda mi cara. Una técnica que yo utilizo también y es utilizar un poquito de sellador de maquillaje antes de empezar a maquillarme. No sé, eso es algo que yo siempre hago. Y presiono la cara para, no sé, comprimirla un poquito más. Es algo que siempre hago y me ha dado resultado. Voy a aplicar luego la base que le estoy usando la White & Well. Ojo, señores, Priri, con una brocha, nada de mano, ¿eh? Porque la brocha te va a ayudar a difuminar mejor y a que te dé un acabado mate que realmente es el porqué de la base. Y otro paso que utilizo es aplicar el corrector de ojera que yo tengo bastante, por cierto, parezco barba. Pero bueno, esto hace algo. Esto es una línea bien económica que encontré en la CIRENO, en un centro comercial aquí en la República Dominicana. Ya aquí abajo en la cajita de descripción les voy a estar dejando cada uno de los nombres de los cosméticos que utilicé en este video. Yo lo pongo así. Hay personas que usan un iluminador, etcétera, etcétera. Pero a mí me gusta utilizar el corrector de ojera. Obviamente, para poder quitar todo esto, utilizo una Beauty Blender o una esponja, como conocemos todas comúnmente. Y empiezo a difuminar mi corrector de ojera. Ojo, miren como yo lo estoy haciendo como tipo push, push, push. Nada de arrastrar, porque si arrastras vas a quitar el producto y no queremos eso. Difumino hasta que quede la textura así como la ven aquí. Me encanta, ¿eh? Y en otro paso, no menos importante, es aplicar el polvo traslúcido. El polvo traslúcido juega un papel muy importante en nuestro maquillaje. Y bueno, Pritis, como podrán haber visto, ya me puse mi base. Preparé mi piel, me puse mi base. Ya me sellé aquí, como dicen, el corrector de ojera. Como saben, esto es un maquillaje diario. Pero, digamos, un maquillaje sencillo y sumamente diario, podemos hacer con una paleta de solo 5 dólares de fantasía. El truquito del polvo traslúcido es dejarlo reposar como que, como que chupe. Entonces, tú, cuando te pones tu corrector de ojera, tienes que dejarte como el polvo traslúcido ahí, como que el absorbe. Mientras más tiempo, mejor. Usualmente, cuando yo me voy a maquillar, yo me lo dejo ahí, me preparo los ojos y las cejas. En mi caso, yo tengo una micro, una micro shading. Pero, como estoy de retoque, me lo hice bien reciente, ya yo siento como que están un poquito como aclarando. Entonces, yo lo que me hago como un poquito siempre, un poquito allá con el tema de las cejas. Y aquí empezamos a elegir los colores. En este caso, como tono de transición, voy a utilizar este como peach marroncito que ven acá. Ojo, siempre con una brochita. Y lo voy a poner a todo lo largo y ancho de mi párpado, tanto superior como el móvil, porque es un tono de base, por así decirlo. Pero, ojo, siempre hago mucho hincapié en la parte del rabillo del ojo para dar más largura a mi ojo. Y para que se vea como más largo, así más dinamático. Eso lo hago, obviamente, en ambos ojos. Uno nunca le queda a los dos ojos igual, pero uno trata de hacer lo que hable. También como tonito de transición, también en la parte del rabillo, tomo un marroncito para darle un poquito más de intensidad y profundidad al ojo. Siempre en la parte final del ojo. Eso para que el ojo se vea un poquito más grande y se destaque más. Cuando uno abre y cierra el párpado, como aquí. Si le hace falta un poquito, ustedes le ponen un poquito ojo. No se pasen de contento. Podrán ver, a mí me gusta mucho enfatizarme la parte de atrás del ojo, porque yo tengo los ojos pequeños. También tengo el párpado caído un poquito. Por eso es que yo trato de llevarme siempre la sonda hasta arriba. Y me ayuda también mis cejas, porque tengo el arco y eso como que me pone la mirada más así. Entonces yo voy a ser un poco arriesgado y me voy a poner este color que es como un rosa, bien como de Barbie. Vamos a ver qué sale, señores, porque yo no lo he probado todavía. Estoy probando con ustedes en vivo. A este tono yo me lo voy a poner en el párpado móvil, en esta parte de ahí, en esa parte que sube y que baja. Ya ustedes van a ver por qué. Y si tú tienes al igual que yo los ojos pequeños, es importantísimo que en el párpado móvil te pongas un color bien chillón para que se te destaque el ojo. Vamos a ver cómo me queda. Lo importante es que lo hagas como posh, posh, así, no lo arrastres. Bueno, aquí estoy ya yo, estoy descalchada con esta paleta de solo 5 dólares. Como podrán ver, déjenme acercarme, estoy sumamente descalchada. Pero me gusta. Lo único que tal vez está como medio chillón para el día, pero cada noche, para la tarde-noche. Para limpiar un poquito voy a juntar dos colores nuevamente. El marroncito y este piz también que elegí. Vamos a ver. Para limpiarme la parte del contorno de la, de la, de la, de la escarcha. Porque obviamente, como le dije anteriormente, el pincel tiene que estar limpio para que esté libre de escarcha. Con una brocha más suavecita. Esta a mí me encanta, porque este como que yo uso como para extract. Voy a tomar de nuevo el tono peach. Y voy a hacer esto. A recargar. Pero siempre aquí. Lo que yo quiero es darle largura a mi ojo. Ahora vamos con las cejas. Como les dije, eso nada más como para rellenar. Porque a mí me gustan un poquito marcadas. Con el mismo corrector de ojeras, en este caso, yo voy a tomar un poquito. Y me voy a limpiar mis cejas. Con mucho cuidado, miren. Porque no me quiero dañar el maquillaje. Es una línea que siempre aquí engorda un poquito. Pero no importa. Aquí tengo que limpiar. ¿Ven? Miren una pequeña línea que se hace. Y limpio arriba. Yo en este caso, en este maquillaje no voy a usar pestañas. Porque como que, uff, mucho. No sabía que me iba a quedar como tan llamatilito. Aunque yo no traigo a salir sin entrar, déjeme decirlo. Y lo que voy a hacer es que voy a limpiar acá el polvo traslúcido. Para que me, quitarme todo el exceso de, 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 que pudo haber caído de sombra y esa clase de cosas. Para eso me barro con esta brochita que también me sirve para el polvo normal de la cara. Así que vamos a limpiar acá. Entonces, yo voy a utilizar mi polvo. Bueno, en este caso, este Make of Forever. Se me queda poco. Y voy a tomar mi brocha. Voy a quitar el exceso. Y voy a hacer lo siguiente. Miren como yo lo hago. Primero. Hago así. Miren como hago, no hago de una así, no. No arrastro. Sino que yo hago push. Porque esto es depositando. Voy a utilizar un, uff. Una, un colorcito aquí en el polvo, una bien tenue. Este es un marrón. Este es de Jessica. No compré en la sirena. Y por eso también me voy a valer también de una brocha. Y lo voy a utilizar aquí. Y aquí. Y hay brocha. Sí. Lo voy a utilizar porque como no estoy usando el contorno. Me voy a rellenar aquí. Me voy a rellenar aquí. Qué chulo, ¿eh? ¿Cuál es el paso que sigue? Bueno. Yo de último. Lo que acostumbro hacer. Miren. Este señal. A sellarme. No sé de quién es. Lo vi. Lo vi de un video marato. La sirena y lo compré. No se lo voy a probar por primera vez. Usualmente. Yo. Hay gente que cuando termina el maquillaje. Es que se pone. Digamos. Todo. O sea. Que se pone esto. El sellador. Yo no lo hago así. Yo. Lo que hago es. Que. Antes de yo ponerme la máscara de ojo. Me pongo esto. Por si esto no es muy bueno. No se me corra. La máscara. Aunque la máscara que yo tengo. Dicen. Que es de waterproof. Pero uno nunca sabe. Bueno. No me morí. O sea. Estoy vivo. Ahora voy a ponerme. Mi máscara. Como podrán ver. Siempre. Quitándole el exceso. Pues aquí. Me lo voy a poner aquí. Señora. Tengo que entender. Y perfecto. Miren que bien. Me encanta. Porque tengo como. Se me ven las pestañitas. Pero no se me dice. Uff. Sino que como ya tengo mucha información. Se ve como media. No sé. Como un poquito tenu. Un poquito como así. Como un poco. Lo que queremos lograr. Porque el protagonista. El maquillaje. Los ojos. Y que imagínate tú. Con esta macarilla. Uno no tiene de otro. Solamente que ensine los ojos. Y por último señores. Y no menos importante. Está el labial. Que miren para acá. Es también. Y niña también. De Waldenwell. En este caso. Yo me voy a poner un tono. Bien. Casi nude. Señores. Yo gato un pintalabio. Con dos tutoriales de esto. Se me van. Actualmente a mí me gusta. Siempre dar un poquito de color. Y yo lo que hago es que uso. Aquí abajo. Un tonito rosa. Porque tú me maquillaje como Barbie Girl. Y ya estoy toda lista. Y lo único que me queda es. Peinarme ahora. Así que vamos a ver cómo me queda. Y voilà. Este es el resultado. De un maquillaje. Bueno. Había empezado diciendo que era un maquillaje sencillo. Pero. Esta. Toda esta escarcha. Se convierte en un maquillaje. Casi glam. Pero déjenme decirle. Que si tú quieres salir hacia la calle. Yo saldría. Hacia la calle. Realmente. Es un maquillaje que no es tan glam. Todavía para hacer glam. Falta el smoke. Las pestañas. Esa clase de cosas. Yo diría. Que. Del 1 al 10. Esto viene siendo como un número 6.5. En cuanto a glam. A mí. Me encanta. Y yo lo usaría también en el día. Lo que sí quiero que veas. Que realmente. Una paleta de 5 dólares. Y maquillaje. Realmente. Que no son de alta. 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 Puedes lograr. Un maquillaje realmente decente. Un maquillaje realmente. Llamativo. Un maquillaje realmente. Que puede pasar la prueba. Digamos. De tu ir a alguna parte. En este caso. Para que yo usaría. Un maquillaje como este. Bueno. Yo usaría este maquillaje. Para salir en la tarde. Si yo sé. Me voy a coger la noche. Si voy para un evento. Que digamos. Sea. Un evento. Digamos. Casual. Y. O. Un evento. Digamos. Semi formal. Pero no de un área de empresas. Etcétera. Etcétera. Así que déjame saber. Si te gustaría. Que te siguiera haciendo videos. Como este. De verdad. Porque luego. Con todo mi amor. Para ti. Y para enseñarte. Que si una. Persona no profesional. Como yo. Puedo lograr. Cosas como esta. Tu también seguro. Lo puedes hacer. Así que si tu tienes alguna pregunta. No dudes en contactarme. Y dejarme tus preguntas. Porque trato de responderlas todas. Porque me emocionan sus comentarios. Así que nada. Querida Pri. Esto ha sido todo por ahora. No sin antes recordarte. Que si no te has suscrito a mi canal. Ay. Que tu espera. Para suscribirte a mi canal. Suscríbete. Y dale a la campanita. Y si te gustó. Tanto. 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 Este video. Pues compártelo. Porque lo bueno. Se comparte. Hasta la próxima. Besitos.